¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa Diferente a Todos, el programa del Súper Debate que se emite de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde, 3 horas de pura candela, 910 en el AM y retransmite 87.9 y también 97.2 en el FM, nos retransmite por nuestra online. www.rafacol.com para el mundo entero, por nuestro canal de YouTube y Facebook Live de Rafa Goy. Así que les damos la más cordial bienvenida hoy al Súper Debate con los temas polémicos del día. Hoy es el Día del Locutor, se está celebrando el Día del Locutor. A propósito del Día del Locutor, felicitaciones a todos nuestros colegas, a todos los locutores que trabajan con nosotros, los de todas las emisoras y cadenas, para ustedes un feliz día. Pero hay una pregunta, ¿quién fue el Día del Locutor? Se celebra porque el Arcángel fue el que le dio a María la Buena Nueva y a ese, por eso desde ahí se viene realizando el Día del Locutor. Necesitamos saber cómo se llama el ángel o arcángel que le dio la Buena Nueva a María, la Virgen. Fácil. Muchas gracias, don Gabriel. Seguimos entonces en el Súper Debate y tengo hoy para los oyentes premios. A ver, entre los que nos llamen hoy a nuestra línea, 328-45-19-54. Vea el número, 328-45-19-54, van a entregar premios y van respondiendo la pregunta que es muy fácil. A ver, premios, van a estar entregando a nombre de Echitul herramientas manuales de calidad, carrera 55, número 45 a 0, 7, esta hermosísima batería, esta hermosa batería, para que se la gane la persona que nos llame. Entre los que nos llame la vamos a sortear porque además en Echitul encuentra cantidad de herramientas y productos para lograr. Bueno, a nombre de Colanta, desde hoy, desde hoy, todos los programas voy a entregar un bono, dos bonos. Aquí hay dos bonos de Colanta que les voy a entregar entre los que llamen, bonos de 50 mil pesos para que compren leche, queso, lo que quieran. Hay dos bonos, voy a entregar dos bonos por programa entre las personas que nos llamen hoy a nuestra línea telefónica, 328-45-19-54. Bueno, gracias a la gente de Colanta, doctor Sergio González Villa, abrazo para Camilo, también hoyos. A ver, ¿cuál? Balones, nuevos balones, llegaron los nuevos balones. Estos son los nuevos balones que voy a estar entregando acá de Nacional del Medellín, entre las personas que nos llamen a nuestra línea telefónica. A través de nuestras líneas telefónicas vamos a estar entregando balones, camisetas, en fin. Y desde luego de entre los oyentes que nos marquen nuestra línea telefónica. Y voy a estar entregando esta camiseta de Messi para niña y de Messi para niño, uniforme completo a nombre de Super Deportivas, que estaremos entregando la tienda deportiva, Super Deportivas. A nombre de ellos estaremos entregando este uniforme de niña de Messi, que nos llega directamente desde los Estados Unidos, desde Miami. Este es donde juegan. Muchas gracias a la gente de Miami que nos lo envió para rifarlo. Entonces yo quiero que lo gane un niño y una niña. Hay dos uniformes, así que los padres, pongas de pilas a marcar ya. 3, 2, 8, 45, 19, 54. Y me queda esto, el reloj Di Mario. Para los hinchas de Nacional que llamen hoy, voy a entregar este reloj Di Mario, la precisión suiza, que es compatible con cualquier celular que le marca a usted. Usted que hace deporte, Luciano, le marca los pasos, le marca la temporada. El cardio. El cardio. El cardio, todo, todo. Las calorías. Las calorías. Todo le marca. Llamen. Hoy vengo como papá Noel cargado regalos. ¿Dale? Ahora sí. Esa es la pregunta. Y nos vamos al debate. El debate lo presentamos ahora mismo. Número, el Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Madrid, Jim, venga al Hotel Dan Carton. Mire, el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. Es el hotel número uno en Colombia. Y donde usted puede organizar sus eventos sociales, sus reuniones, todos sus eventos en el Dan Carton. Hotel cinco estrellas. Cuando venga a Medellín, véngase al Hotel Dan Carton Medellín. Y hablamos de colanta. Si hablamos del quesito, el quesito es colanta. El tradicional hecho con leche, 100% de nuestro campo colombiano. Encuentra tu quesito Montefrío y quesito colanta en tu tienda, supermercado o mercolanta más cercanos. Con la parrilla cambalache, la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales. Viernes y sábado, hoy show de tango en parrilla cambalache. Reservas a este WhatsApp 301-396-5203. Cambalache, un pedacito de Argentina en Patio Bonito el Poblado. Bueno, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Hoy ganó Nacional, ganó 1-0, gol de Robert Mejía. Le ganó al equipo de Portillo Pasto. Por Nacional estaban en el sótaro, puesto 20, pero con este triunfo subió al puesto 16. Ahí está en el puesto 16 Nacional. Y le queda un partido a Nacional. Aplazado que lo va a jugar en mi colegio frente a Jaguares. Si se gana hace otros tres puntos, entonces podría Nacional. Dar un buen salto hasta los ocho de Colombia. Y puede meterse. ¿Tiene con qué? Porque tiene que jugar con equipos de sonido. Así que Nacional ponga las pilas, repeto, primeros tres puntos que se echa, repeto, al bolsillo. Sacaron a panillo y empezó a ganar Nacional, parece. Bueno, vamos a ver. Y el Medellín, el Medellín le ganó de visitante a la equidad. Y el Medellín se metió en los ocho de Colombia, ya está entre los ocho de Colombia. Esperamos y hacemos fuerza por nuestros equipos nacionales y Medellín. Las Águilas están jugando en estos momentos con, está empatando. Con Santa Fe. Con Santa Fe, están empatando 0-0. El Río Negro. El Río Negro. Y cayó el envidado, ¿no? Perdió el envidado, que lastima. Tres goles por uno. Frente al Bucaramanga. Ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Y el debate lo presentamos ahora ya mismo al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Y Nacional ya está estrenando el reemplazo de panillo. Don Luciano González Sequea, buenas noches. Bienvenido a la polémica, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Antes de entrar al tema del fútbol, una pequeña claridad. Como dice el refrán, más sufre el velón que el dueño de la olla. ¿Qué tienen que decir gente disfrazada de comentarista deportivo? Algunos hinchas, siquiera no fueron al estadio, siquiera no perdieron la boleta, siquiera no perdieron la plata. ¿Qué tienen que decir eso? Gente que demuestra ahora su bilis contra Atlético Nacional. A mí me duele Nacional profundamente. ¿Por qué que Nacional es de aquí? Del corazón. Nacional no está para mí pues como un ave de paso o una fuente económica más. No, Nacional es del corazón. Y a mí no me gusta que hable mal de mi madre. No me gusta que nadie hable mal de mi madre. ¿Qué tienen que decirle gente ajena a Nacional? Gente que no tiene nada que ver con Nacional. Algunos abisonados, ustedes siquiera no perdieron la plata. ¿Qué iban a hacer allá en ese estadio? ¿Ustedes no perdieron la plata? ¿Qué les importa a ellos que el hincha pierda, que el hincha de Nacional pierda o no la plata con su equipo? ¿Qué les puede importar? Pero hay gente así y se creen charrísimos y se creen importantísimos y se creen domines del comentario deportivo en Antioquia. Por eso es que yo digo que la crónica deportiva paisa tiene un tufillo antinacionalista al 500 por ciento. Echa esta claridad. ¿Desaparece el espanto o qué? Desaparece el espanto. Chao, Luciano. Sí, porque es que no saben lo que dicen. Vea, siquiera no fue al estadio porque no fue a ver nada. ¿Y a ellos qué les importa que Nacional sea nada? ¿En qué los afecta a ellos que Nacional sea nada? A mí se me afecta porque es mi sentimiento, es mi cariño, es mi pasión. Eso a mí se me afecta. Y por eso no permito que ningún chisgarabiz vaya a ser leña del árbol caído. Diciendo la gente, hinchas buenos, sanos, que siquiera no fueron al estadio para no perder la plata. Las victorias son importantes, jugar bien es ganar, pero los partidos de Nacional actual que tienen que ganar deben ser esperanzadores. Y el de hoy no dice ninguna esperanza, el de hoy no dice ninguna esperanza. Hace ratos que dije que la herencia que nos dejó ese tecnicucho que en Malahora pasó por Nacional era dos eliminadas que están al canto, la eliminada de la Copa Libertadores y la eliminada de los ocho de Colombia. Y es que esto no es culpa de Repeto, aunque Repeto se está ayudando para irse al abismo, Repeto no está trepando para tratar de llegar arriba, Repeto está desechándose para abajo. ¿Qué carajos tiene Repeto nuestro técnico de Nacional para ignorar a gente como Sierra, como Samuel Velázquez, como John Duque y como Erick Ramírez? Y mantiene un contubernio descarado con inútiles como el señor Duque Jefferson, como el señor Álvarez Wallace y como el señor Pereita, que desde que dijo el empresario que tenía 40 mil ofertas, el chico se creció más de la cuenta. Hablar del partido de hoy es que es muy poquito para rescatarlo, lo importante era ganarlo, pero es de esas victorias que no albergan esperanzas, que no albergan esperanzas porque el equipo no ha mejorado, el equipo no tiene mejoría. Y ya el técnico lleva aquí un mes, ya el técnico lleva un mes y no muestra todavía la mano de él, al contrario, está mostrando unas preferencias con unos inútiles. que bien poquito le aportan al equipo y no prueba con otras caras a ver qué pasa. Ahí llegó esta semana un nuevo muchacho, ¿no? Un muchacho argentino. Ojalá a este muchacho argentino no le vayan a hacer el clásico o la clásica actitud de la flamante dirigencia de Atlético Nacional. Es que no tenemos plata. Mire, chico argentino, Gustavo, yo no sé qué. Fermanio. Gustavo, yo no sé qué. Fermanio. Fermanio, Fermanio, como me llame. Mire, chico argentino, a usted le está pasando coincidencialmente algo que pasó en 1970, cuando el más grande dirigente de Atlético Nacional se cansó de estar en la cola, Hernán Botero Moreno, y les dijo, venga para acá José Curti Campana. Coincidencialmente venía de River, como viene este, ¿no? Coincidencialmente venía de River, como viene este, míreme el equipo y me dice después de mirarlo, yo le voy a pagar su salario como técnico, me dice después de mirar lo que le falta. Y Curti le dijo, me falta un arquero, la columna vertebral, un arquero, Navarro, un central, Calix y un volante, Tito Manuel Gómez, Tito Manuel Gómez. Este muchacho le va a pasar exactamente igual, con la diferencia que Botero si trajo a Navarro, si trajo a Calix y trajo a Tito Gómez. ¿Será que la actual dirigencia de Nacional hará una inversión para atraer cuatro jugadores de primer nivel al equipo? Bueno, esperamos, a ver. Lo que pasa es que Carolina tiene una filosofía muy diferente. Ella piensa sacar pelados, apenas debuten y les hagan cualquier guiño, venderlos a la lata. ¿Cómo ha hecho? Saque jugadores, venda, venda, venda. Es eso. Porque un equipo ya de campanillas, un equipo de proyectores, poco en poco. Bueno, en la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida a esta hora a Gustavo Osorio Salazar. El medallo se metió en los ocho, bienvenido Gustavo. Sí. Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Mire, sigue hablando de historia porque presente no hay realmente. Y ya hablando de historia, de José Curti, no sé qué. Bueno, hablando de Independiente Medellín, Medellín ganó en Bogotá. Ganó en Bogotá. Una victoria que es importantísima, trascendental, porque hacía más de un año que equidad no cae en Bogotá. Fuera de eso, equidad es de los equipos que menos goles ha recibido en el campeonato. Y en esta oportunidad Medellín le ganó bien el partido. Y no estoy de acuerdo con usted, señor Alexis García, porque usted cuestiona el penal. El penal existe. ¿Qué hacemos si el señor Andrés Correa comete? Alexis se dio cuenta, yo también me di cuenta, Alexis. ¿Cómo? Yo también me di cuenta. El señor Alexis García, que debe saber de reglamento, también debe intuir y debe reconocer que el señor Andrés Correa, su jugador, comete una imprudencia. Regalitos tan bacanos. Comete una imprudencia y hace falta sobre el señor Brian Rafa. No me haga así que yo lo escuché media hora al señor y ya me está diciendo que acelere. Entonces, calmado. Regalitos tan bacanos. No, calmado, don Rafael. Yo al señor lo escuché. Lo escuché atentamente media hora. Y espero que me haga respetar la palabra, porque estoy muy jodido acá. Regalitos tan bacanos. Uno llega preparado para hablar y el señor, que no se prepara para hablar, habla cualquier barbaridad. Porque terminó hablando, terminó hablando de historia. Estás muy preparado para hablar. Terminó hablando de historia, patrón. Mire, usted no vio el partido. Usted no vio el partido. Regalitos tan bacanos, Alexis. Usted no vio el partido porque no le interesa. Y después, y después, y después, y después, a también, a también. Señor González. Fuera. Es siquiera hombre, gloria a Dios. Tener razón, Alexis, te robaron el partido. Gloria a Dios. Alexis, tener razón. Fuera. Cinco minutos. Pero no, yo me voy ya. Cinco minutos. Cinco minutos, sí. Cinco minutos, ¿no? La regla dice cinco minutos. Cinco minutos, dice la regla. Sí dice. No, señor. No, no, no. A ver, siga, señor Osorio. A ver si se felicito. Bueno. Bueno, llore, llore, llore. Llore con su equipo, que anda muy mal. Hoy jugó muy mal. Se encontró un gol. Bueno, en cambio, Independiente Medellín le quitó un invicto al equipo de la equidad que no perdía en Bogotá hace más de un año. Y en el fútbol valen los goles la contundencia. ¿Qué me dicen del segundo gol de Independiente Medellín? Que es una transición rápida, un cambio de orientación. Llega a Foria hasta el fondo. Tira el centro y Brian León la mete. También van a cuestionar el segundo gol de Independiente Medellín. Bien, entonces, Alexis García, yo te quiero mucho, pero sos mal perdedor, sos mal perdedor. Perdiste el invicto en Bogotá, ¿qué hacemos? Medellín le ganó bien a la equidad y se metió entre los ocho. Y en esta fecha Medellín no lo sacan de los ocho. Y el próximo domingo Medellín tiene que ganarle aquí a la América. Si quiere seguir entre los ocho, tiene que ganarle a la América. A mí no es que me haya fascinado el fútbol de Independiente Medellín, pero había que partir de ganar acá en este encuentro. Porque en el fútbol colombiano hoy no se juega muy bien. No, no, no se juega muy bien. A ver, dígame, ¿en qué equipo juega bien? Ni América juega bien, ni Millonario juega bien. Entonces, Medellín yo creo que ahí está consiguiendo los puntos que se necesitan. Está mejorando un poco en el fútbol. Y Alfredito está recomponiendo el camino, por más que Lorate llore por allá. Saluda en la mesa de la polémica del debate a esta hora, don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa, compañeros televidentes, un placer saludarlos. Bueno, el primer partido, el de Medellín, probablemente mejoró en el primer tiempo el tema de efectividad, ¿no? Que antes no tenía, dos a cero, terminando el primer tiempo prácticamente. El técnico dice una cosa cierta. Por fin estamos con rasgos de lo que fue el semestre anterior, cuando Medellín lo llevé a una final. Ya se están, además se están nivelando ya físicamente un Pablo Lima, que antes no la acogía, ya es llegando a su nivel. Un buen Arizala, que es una revelación, gran partido de Arizala, un peladicto de 17, 18 años, que irrumpió ayer en el compromiso, antier, con el compromiso contra la equidad. En fin, de todas maneras me di mejorando, mejorando, justo ganador 2-1 y por supuesto siquiera penalti. Y el Atlético Nacional, aunque no mejora realmente en la era de respeto, en la parte colectiva, en un modelo de juego, a pesar como dijo Rafael... Mejor con bomber, y aquí no lo van a decir, jugaba mejor con bomber, este señor respeto vino a nada, el equipo no juega a nada, y lleva ya un mes acá, lleva tres partidos al señor respeto. Tarjeta, espere un momentico, vamos a mostrarle tarjeta amarilla al señor Gustavo Osorio, la próxima puede ser roja o azul, a ver, dele. Y decía que Nacional no mejorado, colectivamente nada, o sea, en el mismo partido que hoy ganó, es el mismo partido que empató, que perdió anteriormente. Y entonces, pero se ganó, que es lo importante, ¿no? Ahí está, vea, no, no, mire la pantalla, 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 señor, ahí ya, no, 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 nada, nada. A ver, sigamos, respete, respete el cronómetro, son cinco minutos, señor González. De todas maneras, lo importante, Rafa, a pesar de que el equipo no está jugando mayor cosa, no tiene un modelo de juego, ganó, que era lo importante, y cuatro puestos más se adelantó para que con un partido pendiente el próximo miércoles pueda seguir acercándose a los ocho, mi estimado Rafa. Bueno, saludo a Juan Diego Arroyame, la mesa de la polémica, buenas noches. Buenas noches, Rafa, saludo para usted, para todos los televidentes. Bueno, de Nacional tenemos que decir que qué partido tan horrible el de hoy, pues que no solamente por Nacional, sino por Pasto, que Pasto con todo el respeto que merece la gente en el departamento de Nariño, pero qué equipo tan regular para abajo, malo, aquí mostró muy poco, y solamente tuvo un remate al arco con pelota de gol hacia Chipichipi Castillo, un remate de media distancia, que se puede esperar de un equipo si tiene aspiraciones, y era un partido para que Nacional se reivindicara, y no, pues futbolísticamente dejó muchas dudas, dudas como por ejemplo cómo el técnico mantiene en nómina al uruguayo Agustín Álvarez, que no tiene un nivel óptimo para estar con el equipo. Mantener, por ejemplo, en primera instancia jugadores que todavía no tienen el nivel esperado, el caso de Álvaro Angulo, por ejemplo, Johan Castro anda que sí que no, después de tener un buen presente o un buen pasado mejor en equidad. Entonces al técnico le toca hacer variante, ya le toca mover las fichas, porque este triunfo da un respiro, pero en el juego quedan muchísimas dudas, y es la preocupación con Atlético Nacional. Lo que viene es complicado, que sean equipos de sonido o no, es muy difícil, el terreno es cabroso para Nacional, y dudamos bastante, y personalmente lo digo, es muy difícil que nos acasifique entre los ocho, con lo que se le viene. Así que vienen necesitados. Bueno, espere que ya se le cumplió, ahí se le cumplió el tiempo, cinco. Voy a entrar, y si me quieren empujar, écheme. Háganle a ver, siga González. Yo soy planeando a la gente, tampoco esto es. Bueno, espero que sea conducta, porque no me toca mostrarle la ropa y se va. Me toca mostrarle, termine Juan Diego, que voy con la voz, o no ha terminado. Continúa, don Rafa. Hola, don Rafa Gol, saludo cordial para usted, compañeros, televidentes, internautas, abrazo, rompecostillas, recuerden mi frase, todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. Hombre, ocurrió algo durante esta semana en forma oficial, oficial, y en la salida del cargo de director deportivo de Atlético Nacional del señor Esteban Escobar. Varias consideraciones por decir sobre este señor. Hablo de la parte profesional, lo personal no me meto para nada. Es buen ser humano, por lo menos lo conozco hace muchos años, cuando fue concejal de Medellín, profesionalmente como concejal, también muy regular. Lo primero, llegó a Nacional el 20 de febrero del 2018 como director de Relaciones Deportivas. En el 2022, en mayo, tomó el cargo de gerente del fútbol formativo. Después fue director deportivo del equipo profesional, y ahora vuelve a ser director formativo. Muy mala gestión ha tenido el señor Escobar, y lo cambian de puesto. Sí, claro, sale de ser el hombre que contrate los jugadores, que no le ha ido muy bien, aunque un compañero medio dice que el 85% de las contrataciones de Nacional con palillo han sido excelentes. Sí, por eso es que Nacional, antes de iniciar esta fecha, estaba de último del fútbol profesional colombiano. Segundo punto, de Atlético Nacional el día de hoy, se ganó, que es lo más urgente e importante en este momento, pero el equipo no despega. Futbolísticamente el equipo no despega, hay que decir las cosas como son. No es más, se reveló un jugador como Robert Mejía, que marcó el único gol del partido, gol de media distancia, cuando los ofensivos de Atlético Nacional poco o nada hicieron por el compromiso. Uno se ponía a ver al señor Repeto dirigiendo, y yo me imagino estar en los zapatos de él y dirá, uy, ¿yo en qué me metí? ¿Por qué no vine a Noé en este Atlético Nacional? Y si usted tiene la personalidad del criterio, señor Repeto, para el próximo semestre, porque este ya se acabó para Nacional, me parece que futbolística no le da para ingresar a los ocho de Colombia, pues debe exigir como técnico de categoría que es traer un nuevo grupo de jugadores y que salgan la mayoría de ellos. Y del Deportivo Independiente Medellín, primero triunfo reconfortante, porque es el primer partido que se gana en condición de visitante, y hay aire en la camiseta de los jugadores de Independiente Medellín, primero porque se le gana un muy buen equipo, Equidad es de los equipos que han marcado diferencia en este campeonato, segundo porque viene la Copa Sudamericana, y este es algo positivo para Independiente Medellín, y tercero porque es que el fútbol muchas veces no es de tener mucho el balón, el rival lo tuvo el 59%, Equidad del 41% y Medellín supo administrar la victoria en el segundo tiempo. Yo sigo insistiendo que tiene un excelente técnico, porque hay jugadores que aún no despegan en Independiente Medellín, pero por la forma de dirigir de este señor que se equivoca como todos, pues me parece que el equipo ha ido aumentando en cuanto a rendimiento. Bien Medellín ganó Nacional, pero le falta mucho al equipo verdolaga, y con un director deportivo que ya pasó a ser director de fútbol formativo. Oiga, qué premio los que dan en Nacional, ¿no? ¿Qué premios? Al señor Hernández Río Herrera por ser campeón, el premio fue echarlo. A Giovanni Moreno por decir que Herrera ganaba poquito en el fútbol colombiano, lo echan. Y el señor Palillo, de los peores dirigentes en la historia de Atlético Nacional, aunque no sea, hay alguien que quiere decir que es muy bueno, que es muy bueno, le dan como premio ser director formativo del equipo verdolaga. Como dirían los caquitos, estamos locos, Lucas. No, al paso que van entonces a Benjamín, el dueño del campín, lo van a nombrar director de la organización Ardila Luri. Ah, no, es que le repite el legal de la embotelladora. A ver, sí, lo echan y va a la organización, queda director de la organización Ardila Luri. Están blindados, dijeron por aquí, están blindados. Están blindados, esas blindadas, el día que amanezca la organización en su cabeza máxima, esas blindadas se liquidan con liquidación. Pues está demorando. Bueno, al final del juego hoy, Nacional 1, paso a cero después de tanto rato que no, Atlético Nacional, los hinchas de corazón hablaron al final del juego con Don Elkin, la voz. Voy a saludar el hincha de corazón de Atlético Nacional, por fin ganó el Verdolaga. Más de 11.000 personas en el estadio y con la situación de Nacional. Háganme así, Verdolagas. ¿Usted qué piensa? Qué pareciera, hermano. Pero bueno, ganamos ya creo que vamos por los tres puntos de Cajaguares, en Envigado y por fortaleza que son 12 puntitos y creo que pasamos. Pero hay que tener muy claro, pues, respeto en la nómina. ¿Usted qué dice? ¿Qué te deja hablar, la señora? ¿Usted qué dice? Mucha sufridera. Lo único bueno fue ese gol tan lindo que hizo Mejía. Hay que trabajar y tener paciencia. ¿Usted qué dice? Me gustó ya ver su cito Nacional, la trae de nuevo, otra vez, vamos, para arriba otra vez, hola, otra estrella más. ¿Sí? Sí, de sí está muy positivo. ¿Usted qué dice del partido? El lado no, un gran partido, menos mal volvimos a la victoria. Hace ratito no ganamos, es bonito decirte esto otra vez. ¿Usted qué dice, joven? Hace falta todavía, hace falta todavía, el gol fue una jugada, pues, un tiro de larga distancia y mucho peligro no me creó, pero todavía hace falta ahí en el equipo, pero es bueno volver a la victoria. Te vi en la procesión esta mañana. Sí, así es. Yo estaba ahí, gracias a Dios, con el ramito. Ah, sí. No. Ah, no, no, Ramón, no se puede. A ver, yo sigo saludando al hincha de corazón del Atlético Nacional. ¿Usted qué vio en el partido, joven? Cuente a ver. ¿Usted qué vio? Muy malo, muy malo. Muy malo. A ver, hombre, yo sigo por aquí. Venga, para acá yo saludo este bebé con ese joven. Primero el grande, ¿usted qué vio? Eh... Bueno, un nacional que le falta todavía mucho para atrás. Falta mucha intención, falta muchas ganas, pero bueno, por lo menos vamos recuperando un poquito. ¿Cómo se llama usted? Vale, yo pena. ¿Y el partido, usted qué piensa? No, 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 no. No, pues, habló el inapetente de la familia. ¿Y Nacional qué? Hombre, yo no salió, no, pues, por lo menos quitamos la sal de encima. Sí. No había un gol desde el primero de febrero, pero le falta mucho juego. O sea, no, ese banco sin dedos de gobernada, no, 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 no. Le falta mucho todavía. Oiga, bonita la camisa del Inter. Muchas gracias. Es original. Muchas gracias. ¿La compraste allí en... A ver, Córdoba. Muy bien. ¿Usted qué vio en el estadio? Me gustó como jugó nacional y me gustaría que un día Duque me firme eso A ver, yo veo, a ver, póngala aquí, a ver qué dice, dice hola Duque, soy Samuel Mesa y eres mi jugador favorito, si me puedes dar tu camiseta y me puedes firmar mi camiseta también Jefferson Duque Sí, y me gustaría un día conocerte, chao Duque Chao, ¿y usted cómo se llama? Daniela ¿Y usted es la mamá del niño? No, es mi hermanito Ah, es mi hermanito Sí Ah, es que usted como está tan grande y tan bonita, ¿y el partido? No, es espectacular, la verdad que yo dije hace tres meses no venía, vamos a ir y bueno, ahí vamos otra vez arrancando Usted siga viniendo Ah, sí, voy a tener que seguir viniendo, le doy buena energía nacional ¿Esa camiseta es original? Sí ¿Seguro? Sí A ver, joven, ¿usted qué piensa que me está grabando ahí? ¿Qué piensa el partido? No, 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 la verdad, un partido muy cortado Eh, jugadores como Deiro Campo y como Joan Castro no enseguida en nacional, la verdad Y hay que darle más oportunidades a Edgar Ramírez, a mi Luis Isabel Qué bien ¿Usted qué quiere decir? Dándole gracias a Dios, que volvió a cantar un gol, papito, ¿cuánto es que yo no he cantado un gol? Oiga, usted que es de las hinchas referentes de nacional, usted la invitaron a la reunión, disque con hinchas referentes ¿Cómo le parece? Ese señor de dónde se sacó ese hincha referente ¡Hinchas nosotros! Que llevo aquí desde que tenía ocho años Sí Y tengo 76 años Y bueno, somos hinchas de nacional, de verdad No hinchas que apenas están apareciendo Yo no sé, señor de dónde se inventó eso Yo no sé, está loco, se loco ¿Usted qué piensa el partido joven? No, vamos mejorando un poquito, le falta mucho, verdad que esa crisis todavía se ve Pero bueno, al menos se vio otro semblante y se ganó, que es lo más importante Que Dios lo bendiga, joven Dios lo bendiga, saludos Muy bien, sigo saludando el hincha de corazón Me mando un saludo a esta bonita familia, ¿usted cómo se llama? Samuel Mesa Samuel y el partido Muy bacano y me gustó que Nacional gana Y es la primera vez que canto otra vez un gol de Nacional Ah, eso está muy bien Bueno, y ustedes dos que van a ver, hombre Ustedes que estaban aquí, ¿y el partido? Pues bueno, al menos ganamos, que es lo importante ¿Y usted qué dice? De México Sí, de México ¿A usted de México? Así es De México, mano ¿Hincha de quién allá en México? ¿Mande? ¿De México es hincha de quién? ¿Qué equipo le dio usted allá? El América El América de México Que Dios me la bendiga Gracias ¿Y usted qué, fue a México a cotizar o qué? De atrás de la parada del partido, si ganábamos Muy bien Voy a terminar con esta maravillosa hinchada pequeñita de Atlético Nacional Los niños ¿Usted cómo se llama? Soy un señor de Belis ¿Y usted? Y el Andrés ¿Y usted? No, de Belis ¿Y usted? Aldrual Galvis Ah, usted está muy grande Aquí terminamos con... Háganla así, háganla así Así, hinchas de corazón verdolaga Eso, eso Son hinchas de Nacional Jugadores, vea, 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 vea Señores, está la hinchada verdolaga Rafa, Rafa, Rafa Bueno, sacamos las conclusiones del triunfo hoy de Nacional sobre Pasto, Lucia Hombre Hoy se jugó como siempre, como se viene jugando hace rato mal, perverso Desde los tiempos del Tecnicucho, ese que se largó de Nacional En buena hora Se ganó, que es importante, pero no es un triunfo esperanzador Nos falta todavía mucho para volver a recuperar la fe y la confianza en el equipo Don Gustavo En tres partidos ya tendría que verse algo de lo que quiere implementar el señor Repeto Y no se ve nada Me gustaba más el equipo de Bobner Renunció Bobner, renunció Dorlan Pabón, renunció... Bueno, cambiaron de posición a Palillo Renunció Andrés Rodríguez, el psicólogo, lo han sacado El tema de psicólogo, de confianza, de actitud, que está fallando un Atlético Nacional Después de tres años de labor, Andrés Rodríguez parece que no cumplió Y lo han sacado del Atlético Nacional para seguir analizando confianzas Ganó Nacional era lo importante, conseguí los tres puntos Y todavía manejan una esperanza de estar dentro de los ocho Pero en el fútbol, en el juego, hay que mejorar y muchísimo, señor Repeto Es increíble que uno tenga que padecer, hablo de Atlético Nacional Para ganarle a uno de los últimos del campeonato deportivo Pasto Al final se ganó, reitero, se reveló el señor Mejía Y es increíble lo que yo acabo de escuchar Que entonces el problema es de confianza y ya le van a echar la culpa al psicólogo Ah, no, Palillo no tiene la culpa, ¿verdad? Que aquí a Palillo lo dejó Ah, Palillo dirigía a Técnica, a ver del equipo Ah, dejamos el tema ahí, dejamos el tema ahí, perdón Dejamos el tema de Nacional ahí, dejamos el tema Amarilla para Velosa Oiga, que siempre ataco a Palillo y vos lo defendés Amarilla para Velosa y Amarilla para usted Los dos Yo no sé cuál es la defensa que tenés vos con el tal Marillo Tienen ustedes dos amarillas y pueden ir del programa Yo sí sé cuál es la defensa Vamos, ahora, estuvimos esta semana en Urabá Porque estuvo la feria agroindustrial allá en Chigorodó Estuvimos visitándolo Y bueno, a ver, fotos, recordemos las fotos De la visita a Urabá, la tierra prometida Ahí estuvimos con Germán Madrid, con Albeiro Pérez y en su compañía Agradeciéndoles a todos las visitas de las emisoras que nos atendieron A nuestro gran amigo Antonio Mesapaucar También la feria en Chigorodó Con todos los personajes y organizadores de la feria También con el señor Carlos Ramos Que es exalcalde del municipio de Apartado Bueno, con el alcalde de Apartado El alcalde Héctor Rangel Palacio Rodríguez También el doctor André Julián Rendón Nuestro gobernador Que fue aplaudido enormemente Respaldo total de Urabá Para él, para el doctor, el gerente de Indeportes Y Luis Fernando Begué Sí, Begué estuvo allá Así que para todos ustedes, estas fotografías De la visita Y a ver, ¿cuáles fueron las conclusiones De la feria agroindustrial de Chigorodó Con Rodrigo Mejía? Aquí está Rodrigo Buenas noches, conclusiones Hombre, realmente para nosotros Es bastante importante y satisfactorio El balance de esta feria agroindustrial Una feria donde se vio Toda la cara productiva de la región de Urabá Caballos, ganado, artistas, comercio Mascotas, parte comercial Parte académica Realmente es satisfacción Ver la cara de complacencia De todos los asistentes Más de seis departamentos representados En la exposición Seú Más de cuatro departamentos representados En la exposición equina Tenemos un festival de vaquería Donde se reunió bastante público Y realmente viendo las destrezas Y las habilidades de los vaqueros De más de tres departamentos Así pues que es una satisfacción completa Para nosotros como organizadores Urabá Realmente mostró Lo que es la verdadera cara De la agroindustria de la región Concurso y muestra De banano, plátano, cacao Maracuyá, piña, palma Arroz En fin Realmente creo que le cumplimos A la región de Urabá Y Urabá le cumplió al país Con esta extraordinaria feria agroindustrial ¡Rafa! ¡Gol! Bueno, saludo para la gente de Urabá De apartado de Chigorodo De Turbo Todos estaremos visitando la región Apoyándolo Porque desde luego Urabá merece la sede De los Juegos Nacionales La pausa Y ya regresamos con ustedes Permiso Si hablamos del quesito El quesito es colanta El tradicional Hecho con leche 100% De nuestro campo colombiano Encuentra Tu quesito Montefrío Y quesito colanta En tu tienda Supermercado Mercolanta Más cercanos Proseguimos en el superdebate Los temas polémicos No olviden para ganar los premios Marquen 312-845-19-54 La línea que está funcionando ¿Quién le dio a la Virgen María El anuncio? ¿Ah? Ese gran anuncio De que iba a ser La madre de nuestro Redentor Jesucristo Fue un ángel ¿Cómo se llamaba ese ángel? Porque estamos celebrando Hoy el día el locutor Y en base Desde luego A esa declaración Ahora sí Tengo preguntas Que nos formula La gente del deporte De la parándula De los medios de comunicación En fin Aquí están las preguntas Y las respuestas del CED Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Hola Amigos de Rafa Gol Les habla Antonio Mesa Paucar Desde la bella región De Urabá La tierra prometida Además Quisiera felicitarlos Por los 24 años Que llevan Atendiendo A toda nuestra gente Quisiera Hoy Hacerles una pregunta Muy especial ¿Cómo me podrían Acompañar ustedes? ¿Y cómo Podría ¿Qué le podrían Recomendar Para los Juegos Nacionales Urabá 20-27? Muchas gracias Rafa ¡Gol! Doctor Mesa Con mucho gusto Y soy un soldado De la causa De la gente De Urabá ¿Y qué recomiendan? Ellos Oiga Ellos ya nombraron Un comité Pero ese comité Tiene que ir A Bogotá A hablarle directamente Al presidente De la república Porque Urabá Merece los juegos Tiene los mejores Deportistas de Colombia Parece que Barranquilla Quiere mediar Ahí meter Realmente Sacar la cabeza Como primera opción Pero ustedes Tienen que ir a Bogotá Y presionar Al gobierno nacional Indudablemente Esto es de batallar Doctor Mesa Esto es de batallar De ir a Bogotá Mostrar la región De Urabá Y Urabá Se merece los juegos Pues hombre Mi recomendación Es que hablen Con congresistas Cercanos a Gustavo Petro Que son del departamento De Antioquia Que les pueden abrir La puerta Y les doy un nombre Alejandro Toro Representante a la cámara Isabel Zuleta Y también hay un diputado Muy cercano Al señor Gustavo Petro Hace parte Del pacto histórico El señor García Entonces esas personas Que les duele Antioquia Podrían ayudar Bueno Hay que apoyar A Urabá Estamos De corazón Apoyando A esta región Más preguntas Buenas noches Que nos hablan Amigos de Rafa Les tengo dos preguntas Soy María Antonia Tavares Pugarín Directora De la Agencia Nacional De Seguridad Vial La primera pregunta Es que piensan ustedes De que el mundial De venido Se realiza en Colombia Y segundo Ustedes respetan Los minutos de velocidad Como Agencia Nacional De Seguridad Vial Les hago un llamado Para que nos cuidemos En la vía Es su responsabilidad Llegar sanos y salvos A casa En casa Hay alguien que los espera Rafa Rafa En la vía Nos comportamos Pésimos No, pero cada uno Cada uno La pregunta De cada uno ¿Usted cómo se comporta Luciano Mareja? Yo no entendí la pregunta Le estoy diciendo Yo me comporto muy bien Porque nunca manejo Más de 30 kilómetros Por hora Eso también De mi parte Y eso me lo critica Nunca manejo Más de 30 kilómetros Por hora Y excelente Que hagamos Mundial femenino En Colombia Bueno El mundial juvenil El mundial femenino Sub 20 En Colombia Es un premio A estas chicas Que nos han representado Muy bien Fueron finalistas Subcampeonas Del mundo Sub 17 Así que se lo merece Colombia Y que ellas Acá nos representen Y en las vías Yo me manejo Muy bien Súper bien Muy bien El mundial femenino Con sedes como Medellín Cali Bogotá Espectacular Lo merecen estas chicas Y soy responsable En el tema De microsueños Que es donde Se origina La mayor cantidad De accidentes Trato de estar Concentrado Y pilas Me parece Que es un premio Muy grande Para Colombia Que ha sido Protagonista Del fútbol femenino Y Colombia Haciendo este mundial Sería corroborar La supremacía Que muestra En este deporte A nivel mundial Y en las vías Yo me comporto Muy bien Porque las camino Todo el día Y siempre Me toca ver Unas cosas Que yo no Tengo la mentalidad Para hacerlas Pues hombre Excelente Que se realice El mundial juvenil Femenino En Colombia Y Medellín Va a ser una De las sedes Eso sí Necesitamos Que se le meta Más la mano A nuestro estadio Atanasio Girardot Y en las vías Claro Trata uno De manejar bien De conducir bien De no pensar En palillo Como piensan otros Para manejar En forma idónea Bueno Me queda una pregunta Buenas noches ¿Quién habla Y cuál es la pregunta? Señor Les habla Silvio Rivera Comentarista De las Voces del Fútbol De RCN En la ciudad de Marisal Les quería preguntar A la gente A Rafa Gól ¿Qué opinan los 225 goles De don Dairro Moreno Y si debe estar En selección? Rafa ¡Gol! 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 Muy buenos Sus 25 goles Pero no tiene Por qué estar En selección Los 225 goles Del señor Dairro Moreno Excelente Es un gran Un goleador Insigne Insigne Pero para Selección Colombia No está En el momento Excelente Está a 10 goles De Falcao A 11 de Alicizábal Va a llegar A ese récord Pero no está Para Selección Colombia Es efectivo Mire que ya lleva 225 goles Máximo goleador Del torneo colombiano Eso es ponderable Pero en su nivel En su edad No le da para estar En la selección A mí me parece Excelente Que un jugador activo Y es un ejemplo Para los más jóvenes Veo pocos jóvenes Delanteros en el fútbol Colombiano Marque 225 Para Selección Colombia Me gustaría En un amistoso Como homenaje No en competencia oficial Pero en un amistoso Sería importante Hacerle el homenaje A Dayro Eso no se ve Todos los días Marcar tantos goles Sí señor En esas recochas Que monta Lorenzo En los partidos De solteros y casados Dele un chancecito Ahí para que se despida Obviamente No está para la selección Pero si usted Que le cobra todo Monta esas recochas Para Para recoger billete Para que les inscriban Ahí Y engrosar La cuenta bancaria Entonces Porque no le dan Un chancecito a él Con España recocha Pero eso sí Hágalo gratis No le van a cobrar Con España recocha No le van a cobrar Con España recocha Solamente Háganle una invitación Al campeón del mundo recocha Vamos Vamos No es que ellos Suelen montar recocha Y de vez en cuando Montan un partido ahí Como el de España Pero el resto Rafa Se ve que usted no escuchó A Néstor Lorenzo Porque si no le estaría dando Desde que comenzó el programa Porque como usted estaba En Urabá muy ocupado Sí Resulta que el señor Lorenzo Salió con unas Declaraciones Fuera de contexto En donde dijo Que el fútbol colombiano Era No era competitivo Que porque no partimos No llegamos a nada En Copa Libertadores Y Copa Sudamericana Eso no tiene nada que ver Señor Lorenzo Porque aquí hay jugadores Hoy por hoy Que merecen ser llamados Para Selección Colombia Le doy un nombre Jason Guzmán En todos los partidos Juega muy bien Vuela Hace goles Y usted tendría que tenerlo en cuenta Y lo otro es que Usted se inventó Un microciclo por allá Cuando estaban en finales Porque también Cobró esa Dijo He hecho microciclos en Colombia Y no me mandan Siquiera a los jugadores Bueno Yo dejo a ese técnico Aparte Porque usted me busca la lengua Y mejor dicho Le saco los trapos al sol Sí Porque usted es un sinvergüenza ¿Quién? Usted viene con el manejo De Peckerman Haciendo todas esas barbaridades Y claro Y esos abusos Que comete con los jugadores Voy a cerrar el capítulo De Independencia Deje claro Que es Néstor Lorenzo Sí Néstor Lorenzo Sí Porque tiene las mismas mañas De Peckerman Después le decimos Peckerman A ver el señor Luciano Conclusiones del Medellín Hombre Cuando a uno le hacen regalitos No se ponga a mirar A caballo regalado No se le mire el colmillo Cuando le hacen regalitos Acéptelo Cójalos Estruquelos Un penalti que no fue Y un gol mal anulado Regalitos extraordinarios Muy bien señores del Medellín Cayetanos Pero que sepa el árbitro Que hay gente Que como Alexis García Y como yo Si nos dimos cuenta De ese aguinaldazo Que adelantó En pleno mes de marzo No, Medellín ganó bien Le quitó un invicto De más de un año Al equipo de la equidad ¿Qué más van a decir hombre? Maestro Fue un penalti clarísimo Una desestabilización Por detrás Por la espalda Al lugar del Medellín Por el pecado Una falta clarísima Y jugó bien Medellín Pero a cuál maestro Le está diciendo a Jesús Alexis Necesitaba Medellín El resultado Y lo consiguió Ganar la equidad En el estadio de Texas Era inexpugnable Logró conseguir Medellín Esos tres puntos Que lo ubican En muy buena posición En la tabla Pues hombre Es un triunfo Que se necesitaba Sobre todo En condición de visitante Primero para avanzar Entre los ocho Del fútbol colombiano Y lo que prometió Parcialmente Lo está cumpliendo Arias Que iba a ingresar A los ocho de Colombia Pero sigo insistiendo No es ningún mérito Entrar a los ocho Medellín debe ir más allá Porque tiene con qué Bueno Hacemos esta pausa Y ya regresamos con ustedes Permiso Disfruta el mes de marzo De la macromanía macro Aquí en San Juan Y compra sin pasaporte Ni membresía Te puedes ganar Uno de los cien bonos Que tenemos Por ochocientos mil pesos Por compras iguales O superiores A ciento treinta mil Y disfruta también De nuestras ofertas Los sábados Veinte por ciento Descuento en carne De parrilla Los miércoles Y los domingos Veinticinco por ciento Descuento en frutas Y verduras Y de todo el portafolio Que tenemos De pescadería Con ofertas Hasta del cuarenta por ciento De descuento Aprovecha estas ofertas Y así sea el dueño Del ahorro Macro Y hablamos del quesito El quesito es colanta El tradicional Hecho con leche Cien por ciento De nuestro campo colombiano Encuentra tu quesito Montefrío Y quesito colanta En tu tienda Supermercado O Mercolanta Más cercanos Bueno, se nos acaba el tiempo Luciano, por favor Un número del uno Al ciento ocho Sesenta El número sesenta Para Estilio Narias Cuatro personas Vienen al programa Tres hombres Una mujer Vario Arranjuez Pero antes me falta algo Y es que la pregunta Tenemos la respuesta A la pregunta Que hicimos Con don Omar Osa Don Omar Osa ¿Cuál es la respuesta A la pregunta de hoy? ¿Cuál es el arcángel? Hola Rafagol Mi nombre es Omar Osa Del área Impacto Social De Atlético Nacional Hoy celebramos El día del locutor Y el homenaje Al ángel Gabriel Claro En homenaje Al ángel Gabriel Quien le dio La información Y la noticia A la Virgen María Que por obra y gracia Al Espíritu Santo Y eso ya no se ve Pues iba a parir Un hermoso hijo De nombre Jesús Y por eso El ángel Gabriel El primer locutor Niños gratis Al estadio Con Nacional Cuento el tema Sí la hubo Que felicidad Y es un honor Contarle a la comunidad Que Atlético Nacional Desde el área Impacto Social Venimos desde el año pasado Trayendo niños De escuelas De barrios Y municipios Del departamento De Antioquia A que conozcan El escenario deportivo Y apostándole La transformación social De tal forma Que vayan aprendiendo De convivencia De comunicación Y es una fiesta Para ellos Venir a ver a su equipo ¿Cuántos vinieron A ver Nacional Pasto Y ubicados En la Tribuna Sur? Llegaron 4 mil Hoy para la Tribuna Sur Y la idea Es seguir trayendo niños De las instituciones educativas Del departamento De Antioquia De la ciudad de Medellín ¿Cuál autorización De la alcaldía De la ciudad? Sí, claro Desde la alcaldía De Medellín Venimos trabajando De la mano Con Secretaría de Educación Inclusive con Hacienda Y obviamente Atlético Nacional Brindándole posibilidad A todos estos chicos Que vengan a conocer El Atanasio Girardó Y apostarle Pues a la transformación social A través del área Que se lidera en el club Que es de responsabilidad social Y así Poder llevar otro camino A nuestra niña A nuestra juventud Esta sección Se llama Rafa Gol 24 años de triunfo Pues ojalá Nacional Siguiera teniendo Personas como usted Buenas personas Que quieren esta institución Que Dios lo bendiga Gracias a ustedes En Rafa Gol Y de verdad Sí, la institución Hay que amarla En las buenas y en las malas Y ya llevamos 12 años Con ellos Hemos estado En momentos difíciles También en los gozosos Y siempre En el corazón Va a estar la institución Y sobre todo Que sea una entidad Que llega directamente A la comunidad Señores Esta sección Se llama Antioquia Con Rafa Gol 24 años de triunfos Rafa Arcángel Gabriel Correcto El 72 Para Luis Fernando Monsalve Una persona sola Está viendo el programa Ganó él Y dice que el Arcángel Gabriel La voz El 3 Número 3 El número 3 Para Jaime Arcila Franco Tres personas En el programa Un hombre Dos mujeres Arcángel Gabriel Llama del centro de Medellín Luciano 40 Otro número Misael Salcedo de Belén Cinco personas En el programa Tres hombres Dos mujeres Arcángel Gabriel Me queda otra El número 70 Para Mauricio Cataño Del barrio Antioquia Tres personas En el programa Un hombre Dos mujeres Y Arcángel Gabriel Una última 73 la edad De Gustavo Soria Luis Suárez De Villahermosa Un hombre Ve el programa Arcángel Gabriel Bueno muy bien Vamos a los vitrinazos A ver Tenemos vitrina De mi par Aquí Bueno vamos a darle A Idira Oviedo La esposa de Don Mauricio Abreo Feliz cumpleaños Para Carlos Úñiga Para Andrés Cano De la emisora La bananera Estéreo en Chigorodó Para Rodrigo Mesa Director de la Feria Agroindustrial de Uruguay El mejor locutor Que he escuchado yo A ver dale Juan David Berrío Del Bodegón Parrilla Gurmela Para todos Eso es lo máximo Para Germán Madrid Antonio Mesa Para buscar Ahí vea Los dueños del banano Ahora Los trajo platanitos A ver Luciano Para todos los locutores Del país Buenos Regulares Y malos Porque también los hay Muchas gracias Por hacernos vivir La magia de la radio Luis Fernando Giraldo Rojas Híncha de Independiente Medellín Ahí está Bueno Vitrinazo para él Para Edwin Ríos Osorio Mi sobrino Que entró Estuvo en el podio En la maratón De la pintada 12K Felicitaciones Bueno Para Chucho Troas Que tuvo un éxito La cuarta versión Del Festival Femenino De Troveros Allá Diez Trovadoras Mira ahí está La fotografía Que mandó Chucho Bueno Girardota Diana Patricia Hernández Fabián Henao Carmona Y el bello Adora y Andrés Juan Alcaraz Para todos los locutores En todo el país En el mundo La gente que Tantos amigos Que tenemos en esta profesión En especial A nuestro gran amigo Y colega Cristian Valencia En Girardota Para José Sepúlveda César Martínez Y Jorge En Villares La Bananera En Itagüí Para el periodista Y gran amigo Germán Ramírez Vetrenazo Para El Guari Montoya Cumplió 65 años de edad Feliz cumpleaños Mi amigo El Guari Para los grandes locutores Néstor Belandia Excelente DJ DJ De Música FM Todos los locutores Rafa Gol El Búfalo Posada Mauricio Arevalo El Yaqui Posada Y El Gitanillo Del Sabuero Bueno Quiero saludar Aquí en video directo Albeiro Pérez Que vino Desde Miami Feliz cumpleaños El hombre Que nos ha acompañado Ahora va también Muchas gracias Rafa Gol Y a todos Si la verdad Pues Estuvimos esta semana Una vez en apartado Y bueno Y bueno Muchas gracias Por el cumpleaños Primero cumpleaños Que lo paso por acá Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista Me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tú Dios Nace vivir confiado Dios la bendiga Permiso Andrés ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal!